Ventajas y desventajas de la hipoteca a tasa fija. Cuando solicitas una hipoteca, una de las decisiones más importantes que debes tomar es el tipo de interés que mejor se adapta a tu situación. Existen dos principales, las hipotecas a tasa fija y las hipotecas a tasa ajustable. Cada una tiene sus pros y contras dependiendo de tus necesidades financieras y las tendencias del mercado. Aquí te explicamos cómo funciona la hipoteca a tasa fija para que tomes una decisión informada. Una hipoteca a tasa fija tiene una tasa de interés que se mantiene igual durante el plazo del préstamo, lo que significa que tu pago mensual será constante, aunque la proporción del pago entre principal e intereses cambia con el tiempo. Ventajas 1. Protección contra alzas de interés. Si la tasa de interés aumenta, tu pago mensual no se verá afectado. 2. Es estable, lo que hace más fácil planificar tu presupuesto mensual, ya que sabes exactamente cuánto tendrás que pagar cada mes. 3. Fácil de entender. No hay cambios complejos en los pagos o términos. Desventajas. 1. Pagos iniciales más altos. En periodos de tasas altas, podrías tener dificultades para calificar o afrontar los pagos iniciales, porque suelen ser más altos que los de una hipoteca a tasa ajustable. 2. No te beneficias de la caída de tasas. Si las tasas de interés disminuyen, seguirás pagando las tasas acordadas, a menos que optes por refinanciar, lo que implica costos adicionales. Las hipotecas a 30 años son las más populares por sus pagos más bajos, aunque terminas pagando más intereses a lo largo del tiempo. Si eliges un plazo corto como 15 o 20 años, pagarás menos en intereses, pero tus pagos mensuales serán más altos. No olvides suscribirte para más consejos financieros útiles. Este video es posible gracias al apoyo de Wells Fargo. ¡Gracias!